qué tal amigos de youtube en esta oportunidad te vengo a enseñar cómo descargar tus audios y tu música de youtube desde tu aplicación telegram en android lo primero que tenemos que hacer es entrar a la aplicación telegram en el buscador colocamos la palabra ytabot y entramos a este canal de telegram le damos clic en la parte de acá abajo donde dice arroba yt audio bot y clicamos en la parte inferior donde dice iniciar es aquí donde tenemos que colocar el enlace de nuestro audio que deseamos descargar de youtube para hacer esto nos vamos a la aplicación de youtube y seleccionamos un vídeo le damos clic en la parte de abajo donde está la flechita de compartir y seleccionamos copiar enlace es así que de esta manera ya tenemos el link para poder pegarlo en telegram pegamos el enlace y clicamos en la flechita que ha salido aquí automáticamente el bot empezará a buscar el vídeo le damos clic a descargar y automáticamente empezará a descargarse el audio ahora le damos clic a los tres puntitos que hay al lado del título del audio y le damos a guardar en música de esta manera ya tenemos el audio descargado en nuestro dispositivo vamos a probarlo en el reproductor de música y darle clic a reproducir espero que les haya gustado este vídeo no se olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal un momento amigos antes de que se vayan quiero informarles que he creado un nuevo canal se llama carlo blue en el creativo les pido que por favor vayan y visiten mi canal y se suscriban en este canal estaré subiendo todo lo referente a ilustraciones y dibujos espero que vayan y lo visiten no se olviden amigos suscríbanse bye bye